Aquí Qué Qué están haciendo Si son abusivos Y la Alejandra Todavía es que no la chayo afuera Tal vez no le dice nada Pero ahí Si la chayo siempre me dice A la hora que ustedes necesiten comida Si a la una de la mañana La hora sea A la hora que sea A la hora que ustedes me digan Abro y vengo a abrir La última La otra vez que vinimos Que vinimos por un rato Que quería venir Muchito parece Esa vez Si bien rápido nos atendieron Porque la otra vez Estaba bien lleno ese día Quizá tenía más gente en la cocina De veras Qué pica ahora Hasta donde me mojé Hasta donde me mojé Yola Dale, dale, dale Dale Ajá No No Se me pasó Que me puso la salada Y con los hongos Los hongos Pero nosotros también andaba aquí Ah, sí No, pero es que no Coge las patas No hasta aquí No, pero es que es alitre Es alitre No, pero es que es otra cosa Pero sí está picando Cabalas Me mojé yo Abajito de las rodillas Hasta ahí me pica Es que es agua Es agua que tiene Un historial Ahora Es de un poquito de agua Es de todo el río Es de todo lo que le ha llegado 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 Es del agua para hacer eso Yo, aquel sitio he hecho de un solo Sí Desde que empezaste Ya que el café de un solo De ese herve El café de herve O sea, desde que pones el agua Echaz del café de un solo Y cuando sea instantáneo No, pero el agua Después Ajá Habrá un rito Sí Lástima que no sabe Que lo gusta En ningún lado Es que como estaba el clima Creo que Ajá Como tanto de la lenta Rosa No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no 3 y 2 es que se enojó no regresó ya a casa se enojó porque el Kia no es que se haya enojado yo creo que otro carro ya lo paso llevando y para adentro si a mi cabalito hasta no me llevo la ola hasta ahí me pica que eso normal de la arena si la vecina nos amenazó que el día que si entrábamos a la casa de la barra pero después ya estás diciendo no nos quiero ver cerca de mi casa en la barra que allá nos decís que no te gusta vernos aquí en tu casa en la barra y este que no lo habían llevado a arreglar supuestamente y que le arreglaron y pasó como dos semanas por allá y no valía mejor que hiciera uno nuevo es que me quité por lo mismo me quité la chancla desde que me subí al carro lo sucio no porque lo de río no es sucio es tierra no más yo siento una picazóncita más grande casi como que fueran tunitas se siente algo así gracias gracias chiquilín la chiquilín si sabe miren fíjate no tiene pena esperate que yo se los pies mi mujer yo pegué arriba ajá ahí viven ajá la chiquilín mira donde le pica ajá ajá crees que nada ella estaba más jodida otra manera como tiene que calmar te necesito le pica el más allá vale vale viene otra vez ya le gustó ya ahora te plantas voy atrás también si no te mojas curate bebesis entre no vamos a ayudar aquí nos van a traer el café por no la bebesis si no puede estar aquí vos que sos mujer vieja anda a venir a mí te iba a leer a mí esperando que le traigan el café sirvido hasta va que le doy no pero le voy a ayudar uno entra así como vos va que sos mujer vieja así como vos que sos metida y mujer vieja va en que le puedo ayudar llega y un sol le pregunta mi hija me dice una ballena no la mexicana ella me dice fruta me dice adentro es tu conciencia por la tortuga quien decía una ballena quizás no la mexicana la compañía estaba enfrente va y ella me dice no fruta se mira negro no hija tu conciencia no así me decía fruta la llave tenía tiempo ya la había visto tenía tiempo de no ver a la chiquita así sin maquillaje yo desde que veo los videos de la dina de antes hasta no pero me refiero que últimamente desde entonces no te miraba así desde que a foto que mandé el video es que me va a querer me va a querer sin maquillar es que no te está moriendo nada está diciendo que teníamos tiempo porque llega bien maquillada es que a mí no me gusta andar así sin maquillar ayúda porque el agua me lo voy a es que va a que no es que no llegaste así porque sabías vos que te lo iba a votar sí me pinté así medio ajá ajá bien china o sea que está peor todavía si te quitas lo que te falta todavía lo sé no llenas todavía te miran negrita así es que la verdad es que la verdad es que el maquillaje es ese milagro pero si tengo pelitos mire si tengo pelitos no mire todos si tengo pelitos es que si tienes pelitos pero son como ralitos y son son amarillos ajá todos son amarillos todos son amarillos todos todos amarillitos no quiero pero gracias 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 pan dulce yo no hay poco por pan dulce estoy a dieta estoy a dieta pero mala mala